Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Aquí un día más para seguir hablando de las extinciones Pero bueno, hoy vamos a centrarnos sobre todo en el dodo que es un pajarillo que me encanta Así que, venga, vamos a hablar un poquillo más Pues eso, extinciones forzadas Dun dun, segunda parte, el dodo Bueno, ya el otro día estuvimos hablando un poco de la historia de la Tierra de que había habido extinciones masivas que se consideraban así pero que esas eran de origen natural que los geólogos y los paleontólogos las tienen muy catalogadas y se había visto un poco todo lo que había pasado durante todos esos periodos Aquí los veis, el ático, el arcaico, el protozoico, el parazoico, el mesozoico Bueno, pues ahí en esos periodos hubo un montón de eventos Hubo lluvias de meteoritos, incrementos de temperaturas bestiales Los gases cambiaban completamente la composición de la atmósfera continuamente Había metano en la atmósfera, había más CO2 Había exceso de oxígeno, que también pasó cuando la fotosíntesis empezó a lo bestia Había lluvia ácida Y además hubo unas extincióncillas que causaron que el 95% de los organismos que vivían en ese momento en el planeta ¡Pum! Desaparecieron ¿Qué os parece? ¿Eh? Casi nada, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasó Fijaros en esta gráfica, aquí se ven todos esos periodos pa, 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 que os acabo de contar Y esto es sólo para los géneros marinos La velocidad y la intensidad de extinción que sucedieron durante esos grandes cinco sucesos que tuvieron lugar en la Tierra Bueno, pues en ese proceso ¡Fua! Veis que la curva llega casi a cero O sea, el 95% de las especies y en concreto de las especies marinas sólo la mitad ¿Por qué creéis que resistieron? Pues por estar metidos en ese mar que había ahí, ¿vale? Que no es el mar que tenemos hoy en día Porque el mar de hoy en día tiene otra composición y otra organización y además otro grupo de animales que viven ahí y plantas y algas y de todo Bueno, pues vamos a por el dodo El dodo que se llama Raffus cucuyatus se llama o se llamaba porque ya se extinguió a finales del siglo XVII Le llamaban dodo o también dronte que bueno, fijaros en el cuerpo está rechonchito, ¿verdad? lleno de plumitas, delicioso y un pico enorme, alargado y ganchudo Bueno, pues por la pinta que tiene parece que no podía volar y vivía en la isla de Mauricio son las islas que están ahí en el Índico Bueno, este para los biólogos y para los ecólogos se considera el arquetipo de especie extinta causada por los seres humanos Fijaros que durante... ya lo vimos el otro día que la MOA desapareció en el 1500 y ahí nadie tenía una consciencia de que se estaban desapareciendo ni nada pero ya más adelante veis que sí que ya existía eso Entonces, ¿qué pasó? Que gracias a las descripciones que había a los dibujos antiguos y a las historias que fueron pasando de unos a otros esqueletos también que se encontraron y restos del pico pues pudimos reconstruir un poco cómo podía haber sido el dodo y nosotros cuando conquistamos esa isla cuando llegamos a la isla Mauricio en solo 100 años que los humanos llegamos a esa isla conseguimos que el dodo desapareciese por completo o sea que fijaros que tenemos una capacidad extinguidora a tope y aquí veis un esqueleto que se conserva fijaros qué pedazo de huesos que tiene qué fémures, qué patorras la cabeza también bueno, veis que era un ave bastante potente y se le llamaba dodo se cree que era por el reclamo que tenía que era como bueno, pero esto me lo estoy inventando porque si no se conserva ¿quién se va a acordar de cómo era el canto? bueno, pues alguien a lo mejor lo dató alguien escribió el reclamo cuando sonaba sonaba como dodo, ¿vale? pero nadie lo grabó en una cinta ni en un CD ni en un MP3 ni en el Spotify, ¿vale? o sea, vais al Spotify y no está el canto del dodo y bueno, el último fue visto en 1662 y a partir de que se fue ese pues hasta luego Lucas ya no queda nadie extintos y unos daños colateralillos que causó que bueno, presuntamente causó porque todavía está en estudio pero por eso es el arquetipo de animal extinto porque con él se llevó también este árbol el tambalacoque o también llamado árbol del todo bueno, las aves algunas de ellas ingieren muchas semillas y algunas de esas semillas se han adaptado a que necesitan los ácidos del estómago de algunas aves y pasar por su tracto intestinal para que se deshaga la cubierta que tienen esas semillas y poder germinar pues este árbol y el dodo estaban muy cerquilla muy unidos bueno, pues esa unión les permitía beneficiarse mutuamente el dodo comía los frutos y el árbol permitía que sus semillas germinase ¿qué pasó cuando desapareció el dodo? pues que el tambalacoque o árbol del dodo menos mal que tienen el segundo nombre que es más fácil pues ese árbol también se extinguió así que fijaros que a veces tienen consecuencias lo que hacemos o casi siempre y bueno, ya para ir concentrándonos en lo interesante de esto el dodo es un animal famosillo no todo el mundo puede aparecer en un capítulo del libro de Alicia en el país de las maravillas pues el dodo sí, aparece en el capítulo 3 el dodo está como una cabra era un ave bastante peculiar y entonces el creador del libro de Alicia en el país de las maravillas decidió utilizar ese personaje como una parte de su cuento entonces el dodo en el capítulo 3 organiza una absurda carrera circular en la que el dodo decide que todos han ganado y todos necesitan un premio así que os voy a poner ahora un vídeo en el que vais a ver un poco esa carrera absurda para que podáis disfrutarla y bueno ya veréis como lo pintan aquí es muy divertido vamos allá y yo nunca me mareo pues me gusta el bamboleo porque yo soy marinero y en la mar nací marinero soy en la mar nací y yo nunca me mareo ¡allá! o como dijo Colón ¡tierra a la vista! ¿hacia dónde, Jojo? ¿dodo? ¡estimor tres grados! ¡abogar remeros! ¡llevamos viento en popa! ¡ojo! ¡máñeros! ¡por favor! ¡ayúdenme! ¡un momento! ¡por favor! ¿podrían ustedes ayudarme? ¡oyan! ¡ayúdenme! ¡por favor! ¡ayúdenme! ¡ay, por favor! ¡ayúdenme! ¡sor un vídeo! ¡sor un vídeo! ¿veis que está un poquillo loquillo, verdad? pero la cancioncilla es pegadiza así que nada, si queréis verlo hasta el final podéis seguir y a seguir disfrutando y con todo esto pues nada os quería recordar un poco todo lo que hemos conseguido como seres humanos de... con los cambios que hemos introducido en el planeta algunas cosas que hacemos también son buenas, ¿verdad? y bueno hay muchas extinciones de animales hay muchas que han sido naturales como ya hemos visto y otras que bueno pues al final por nuestra presencia por nuestra forma de gestionar las cosas hemos conseguido pero seguro que conocéis un montón de casos como el tigre de vintes de sable y un montón de animales más así que si os interesa este tema o cualquier otro me podéis escribir para contarme lo que os apetezca y como siempre dar las gracias a todas estas webs en las que siempre consulto información venga un abrazo a todos y hasta pronto